Bueno, y ahí está nuestro doctor Julio Avelleira, el sonrisa de adulto mayor, quien estará con nosotros en breve, así que prepárese, porque con nuestro doctor vamos a conversar acerca de las vacunas del COVID-19, no sé cuál de todas el doctor va a hablar, o, como él es un hombre tal letrado, no, es bastante informado nuestro doctor, de seguro que nos va a hablar de todas. Bienvenido, doctor, ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Muy buenos días a usted, muy buenos días a Chile. Qué bueno, doctor, oye, me gusta su nuevo gorrito, ese negro, ¿Qué dice ahí el letrerito? Ah, es una marca, una marca de implantes, digamos, que me regaló, y es bastante más para gente cabezona como yo, queda bien. Muy hondero, se lo digo, es muy hondero, si no, podríamos hacernos uno ahí que diga como, como, no sé, me gustó, sonrisa de adulto mayor, que diga, doctor, está muy bonito. En el día de hoy usted nos va a conversar acerca de las vacunas para el COVID-19, cuyo proceso de inicio de inoculación está comenzando en muchos países del mundo y, por supuesto, de las pruebas, estoy hablando de la inoculación de las pruebas. Ya nuestro país también está lista para ello. Ah, bueno, así es. Tal como lo hemos venido diciendo de aproximadamente los últimos tres meses por estas pantallas, este no es un proceso rápido. Probablemente los resultados finales de esta primera etapa se vean en dos años más, dos años más. Entonces, esto no iba a estar antes del 3 de noviembre, como dijo algún candidato presidencial en un país del norte, no va a estar para este año, no va a ser aprobada en Chile, en el 2020. Luego de aprobada, las vacunas tienen que ser hechas, fabricadas. Claro. ¿No? Esto se fabrica por un método que es bastante rápido, pero el mundo tiene alrededor de siete mil millones de personas, de almas. Si usted, lo acaba de decir ayer en la Organización Mundial para la Salud, si usted no vacuna al sesenta, setenta por ciento de la población mundial, seis por siete cuarenta y dos, o sea, cuatro mil millones de personas, la pandemia va a seguir. Menos intensa, pero va a seguir. Matando a quién? A los más pobres, pues. A los más viejos, a los más pobres, a los más vulnerables. Entonces, la tarea, yo voy a partir por el final, la tarea que nosotros tenemos es seguir cuidándonos, contando uno, dos, tres, lavarse la mano, mantener, ¿no es cierto?, la distancia, ¿ya? No hacer tonteras, básicamente de eso se trata. No, los chilenos nos hemos portado bastante bien en el último tiempo, hemos disminuido el número de fiestas que ha habido, ha disminuido la locura por ir a la segunda casa de la playa, del campo, para los que lo tienen, por supuesto, pero nosotros tenemos que seguir cuidando, porque, y ahora quiero hablar un poquito del tema técnico de las vacunas. Hoy día, mire usted qué casualidad, un laboratorio decía que tenía noventa por ciento de efectividad, ¿bien? Ese era Pfizer, me parece, ¿verdad? Sí, el dueño, que a mí no me gusta dar nombres propios, el dueño, un inglés, vendió el sesenta por ciento de sus acciones, ¿no? Porque obviamente las acciones subieron un montón, y ayer salió diciendo que tenían ahora el noventa y cinco, la corrigió al alza, la, la, entonces uno de verdad empieza a decir, ¿no será que aquí hay un poquito mucho? ¿No será que aquí hay un poco de, de autobombo, de marketing? No, yo no desconfío de las vacunas, o, a ver, ojalá tuviéramos, yo no estoy dentro de ese veinte por ciento de chilenos que dicen que no se vacunaría, porque eso es un riesgo, menos yo que soy adulto mayor, que podría morirme en una infección. Claro. ¿No? Entonces, yo lo que llamo es a la cordura, cuando el Instituto de Salud Pública, el venerado Instituto de Salud Pública chileno, apruebe la vacuna, todos a vacunarse. Tenemos contratos suscritos. Ahí me gustaría que nosotros, por el beneficio de los televidentes, le expliquemos cómo se logra llegar a esos números, como el que dice, mi vacuna tiene un noventa y cuatro coma cuatro por ciento de efectividad, que es la moderna, como el de la Pfizer llegó a decir, tiene noventa y luego dice, tiene noventa y tanto. ¿Cómo se llega a eso? ¿Eso se prueba en un grupo muy reducido? ¿Cómo se hace? No, muy grande, muy grande, con números reducidos, cualquier, cualquier número se puede dar. Hay una, una ley que se llama la teoría de los grandes números, que cuando usted toma cuarenta mil personas, cualquier cosa que salga de ahí siempre va a ser extrapolable a millones, o en este caso a cientos y a miles de millones. O sea, con un grupo de estudio de cuarenta mil basta para obtener esto. De cuarenta mil personas. Ok. Puede ser treinta, puede ser sesenta mil. Claro. La mitad de ellos a veinte mil se le da agüita de chimbiricopo. Placebo. Placebo. Le da agüita, una inyección con agüita. O sea, nada. Y a la otra mitad se le da las dosis que ellos han requerido. AstraZeneca tiene dos dosis, ¿no es cierto? Moderna tiene una dosis. La vacuna que ellos han hecho. Ok. Luego, se le manda a esa gente a que viva normalmente. Y se le controla toda la semana por un PCR, es decir, por si se han infectado o no. Después del periodo dicho, en este caso a la Pfizer, que son dos semanas más una revacunación de una semana. Se cuenta el número de personas que sí se infectó. Eso se multiplica por cien. Pero para simplificar nosotros, de los cuarenta mil se infectaron cien. Luego se abren las carpetas porque estos estudios se llaman doble ciego. Nadie sabe, ni el paciente, ni el doctor, si está poniendo un placebo o está poniendo una de verdad. Claro. Entonces, el paciente tiene un número. Se abre el dossier del paciente que se enfermó y si ve si recibió placebo o recibió vacuna de verdad. Y luego se toman los números y se compara y se dice, ¿qué significa noventa y cinco? De que cada cien personas que se enfermaron habiendo tenido la vacuna de prueba, noventa y cinco tenían placebo y cinco tenían la vacuna. Entonces, la efectividad no es del noventa y cinco por ciento, es al revés, es la posibilidad de infectarse teniendo la vacuna es de un cinco por ciento. O sea, de cada cien personas que reciban la vacuna cuando esté terminada, cinco pueden de todas maneras infectarse. Si nosotros somos diecisiete millones de de almas, estamos hablando de que diecisiete por ciento como mil, perdón, como unas quince mil personas se podrían de todas maneras enfermar. Quince mil comparado con las, ¿cuántos llevamos? Seiscientas mil. Claro. Y de esas quince mil normalmente ninguna se muere. Tenemos que esperar los ensayos. Entonces, lo importante es que la vacuna sea segura y eficiente. Entonces, las mejores, las de la rubeola, por ejemplo, tienen noventa y siete por ciento. ¿Ya? Esta, la mejor, dice, es en el noventa y cinco, la rusa noventa y dos, la otra noventa y cuatro punto cinco, salió una que dice noventa, todas están en fase final. Pero fase final no significa fase de aprobación, porque esto tienen que recopilar los datos, analizarlos por un comité independiente de científicos, no lo que diga la Faisé, no lo que diga Moderna, sino un comité independiente de científicos. Luego pasarlo por la Administración Federal de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, por el ISV chileno o por la AMA de Europa. O sea, por autoridades imparciales que ven por la población, no por la plata del laboratorio. Me imagino que cuando ya tengamos una de esas vacunas, cuando ya tengamos una de esas vacunas de prueba aquí también, por lo que usted ha hablado al principio, por las cantidades disponibles, no se va a hacer una vacunación masiva en este país, seguro se va a vacunar a los grupos que están, digamos, en este término que se ha acogido tanto en nuestro vocabulario últimamente, en primera línea, o sea, los grupos de mayor nivel de riesgo, serían los que recibirían primeramente esa vacuna. crónicos y personal de salud. Debería ser, eso lo va a definir la autoridad, la autoridad sanitaria o la autoridad de salud o el presidente, yo no lo sé en ese momento, debería ser la autoridad sanitaria. Ahora, las vacunas que se está preparando Chile para recibir, ¿cómo vendrían? ¿Vendrían en calidad de ya terminadas para inoculación masiva o vendrían en calidad de prueba, con sujetos de prueba para nuestro país? Todas las anteriores. Todas, tenemos de todas. Las que están llegando en estos días, las que están llegando en estos días, vienen para someterse a dos, hay dos ensayos grandes, uno en Concepción, uno en Santiago, en la Universidad Católica, que se están llevando a cabo, que empiezan a llevarse a cabo, ya se reclutaron los pacientes en las comunas de Colina, entiendo, La Granja, y alguna otra comuna que se me escapa en este momento. Y otra que se está desarrollando en Concepción, a la ley de la Universidad Católica y de la Universidad de Concepción. Los ensayos de la Universidad de Chile empiezan pronto también. Pero todos estos son ensayos doble ciego, o sea, la Universidad chilena no tiene idea qué es lo que está recibiendo. Ellos reciben botellitas e inyectan. Ellos no saben cuántos placebos están poniendo y cuántas vacunas. Podría ser, por ejemplo, que por esas cosas del azar, estuvieran inyectando en Chile setenta por ciento de vacunas y treinta por ciento de de placebo, porque vienen cajas selladas con números. Claro. Bueno, interesante, esto es un proceso plenamente en desarrollo que nosotros, por supuesto, a través de nuestros doctores que nos acompañan con este, con esta frecuencia, vamos a estarle haciendo conocer al público en general. Hablemos un poquito de odontología, doctor, antes de despedirnos. Me interesa muchísimo siempre reforzar ese punto de que la gente entienda que hay un protocolo de atención odontología, que no tiene que eximirse, no tiene que sufrir en caso de un dolor o de una de un problema que ya venía arrastrando, no tiene que dejar de ir al dentista, pero sí tiene que exigir si es un protocolo de bioseguridad. Así es. O sea, nosotros no podemos arriesgar la salud, ni menos la vida de los pacientes, pero tampoco arriesgar ni la vida, ni la salud de los trabajadores de la salud. Entonces tenemos que tomar medidas absolutas y concretas, ¿no? Es decir, a las medidas que tomábamos antes, por ejemplo, yo antes de estar con ustedes acá, acabo de hacer una pequeña operación a una persona que es solamente de noventa y un años, ¿no? Diabética y hipertensa. Entonces, anestesia especial, tratarla con mucho cariñito para que tampoco se nos ponga muy nerviuda, ¿no es cierto? Pero además poner una serie de coagulantes posteriormente, verificar que tenga una buena sutura, aunque sea una pequeña extracción, igual hay que hacer sutura, a diferencia de otros pacientes que le sacáis el lentecito y se van tranquilos para la casa. Pero además el nivel de protección, eliminar todo, todo, todo lo que antes tomábamos, a veces usábamos dos, tres veces reesterilizando, hoy día tiramos, tiramos, producimos mucho más desechos que antes, de lo cual nos vamos a tener que hacer cargo después de la pandemia, porque ahora no hay tiempo para pensar eso. Hay que eliminar porque el riesgo es muy grande, ¿no? Pero nos va a quedar una deuda con el medio ambiente respecto de los plásticos que estamos usando y de la TNT, de la tela no tejida, que es básicamente celulosa, pero que al ser tratada con algunos químicos, cuesta para que se disuelva la naturaleza. O sea, y tenemos desafíos a futuro. Nosotros estamos girando a cuenta del futuro para poder salvar a la humanidad. porque este virus, como algún ministro alguna vez dijo, puede volverse, ¿cómo dijo? Cuando muta, puede volverse vistoso, sí, pero puede volverse más agresivo también. ¿Ya? Existe cincuenta y cincuenta por cien. Así es, bueno, vimos, vimos que el que está aquí, la mutación que vimos ahí en la zona sur se volvió más buena gente, solamente que por un lado es más buena gente en el sentido de que es menos agresivo, pero mucho más contagioso, o sea, demasiado buena gente se volvió, efectivamente. Entonces, claro, porque es buena gente para él, porque se pasa tranquilamente de un lugar a otro. De uno a otro. Y ojo, claro, en lugares tan grandes como Estados Unidos, como Brasil, como Rusia, como China, el virus tiene no solo mucha gente, sino tiene mucho espacio para mutar. Imagínese usted que el virus ya llegó a Siberia, por decir una cosa, pero Siberia en el invierno se lo pasa solito, solito, porque nadie se va a meter allá a 45 grados bajo cero. Por lo tanto, el virus se puede transmitir dentro de los habitantes de este pueblo de Siberia y puede mutar dos o tres veces dentro de esa propia comunidad, crearse un virus súper, súper especial, súper resistente, súper, súper cualquier cosa. Y cuando vuelve el verano a Siberia, boom, se produce el espacio. Que además es la forma como pasan estos virus de los animales a los seres humanos. O como se ha demostrado en el caso de Bélgica, que pasa de los seres humanos a los animales. El caso de los visones de Bélgica. Claro, es interesante. Bueno, hablando de ese punto, del intercambio humano-animal, ya estuvimos creo que el día de antes de ayer, pero no fue ayer, no sé si fue antes de ayer o tras antes de ayer, que se demostró efectivamente que todas esas teorías conspirativas que decían que el virus fue creado, que era un plan, estaban ya totalmente descartadas porque efectivamente estamos frente a una zoonosis, a un a una enfermedad que pasó desde los animales hacia los seres humanos. Sí. Específicamente por la ingesta, porque en China se come todo lo que vuele, camine o se arrastre. Así es. Que no sea una mesa, que tenga pata y no sea una mesa. Así es. Pero además tenemos que tener en cuenta nuestras propias limitaciones. Los seres humanos no hemos sido capaces de inventar una célula, ni una, ni una. Menos vamos a inventar un organismo complejo como es un virus. No, no, eso es una locura, eso eran desvaríos de un candidato presidencial. No, si lo importante es mantenernos serios, serios, o sea que las autoridades de salud, las autoridades de epidemiología, lo sean no por su por su lealtad política, sea del signo que sea, sino que lo sea por su capacidad, ¿no es cierto? Y eso afortunadamente tenemos 115, 116 vacunas en el mundo probándose. No hay ni una posibilidad que alguna meta un gol, que haga chanfle y meta un gol. No, 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 porque los otros se le van a tirar encima, aunque sea por el, por recordarle el negocio. Ninguna le va a tapar a otro, no le va a perdonar ni una falla en sus protocolos de investigación. Y cuando la empiecen a venderse, se van a vender, pero los otros también van a seguir peleando la bioseguridad de las vacunas. Estábamos comentando de odontología cuando veo que estaba por ahí, se muestra mi consulta. Yo les quería contar que en estos espacios que se están viendo, hoy día también se microfiltra el aire, ¿no? Es una nueva tecnología, hay dos posibilidades, usted limpia el aire o mata los bichos del aire. La que más se está usando hoy día es ultravioleta, ¿no? Ultravioleta que se deja toda la noche y purifica el aire, mata todo lo que está. Esto se usaba hace mucho, hace muchos años que se usa en las salas de operación, en los quirófanos grandes, pero ahora se está usando en los recientes como el nuestro. Y una segunda tecnología que se está usando es la microfiltración con partículas de plata, ¿no? Es decir, se hace pasar a través de una especie de ventilador, de aire acondicionado, como ustedes quieran llamarlo, el aire de la oficina y este lo lo pasa por esto, por estas cosas de plata, estos iones de plata que matan todo, matan todo. Entonces filtra y tienes un aire limpiecito. Qué genial esto, ¿eh? Entonces esto lo estamos haciendo ya permanentemente y deberían hacerlo todas las clínicas, pero es caro. ¿Ustedes lo tienen implementado en sonrisa adulto mayor? Sí, nosotros, nosotros ya estamos haciéndolo en las noches, dejamos la ultravioleta, ¿no es cierto? Y en el día hacemos filtración. Excelente, doctor. Pero tenemos un poquito de riesgo. Claro, es la misma tecnología, muy parecida, no voy a decir que es exactamente la misma maquinaria porque son circunstancias y espacio y aglomeración de personas distintas, pero es muy parecido a lo que se usa en los aviones. Este reciclaje, esta filtración del aire, esta purificación constante del aire, que hace que los vuelos aéreos sean de los transportes más seguros, si estamos hablando de la pandemia, por supuesto, en este momento. Claro, claro, pero además en los vuelos el aire pasa por la turbina y se calienta a 200 grados. Además. Entonces, además, además tienes esa eliminación de partículas, porque ellos tienen que eliminar no solo los bichos, tienen que eliminar los residuos de aceite que tiene el motor. Entonces, tienen que hacerlo, el aire, ahora, el aire de primera clase es mejor que el aire de segunda clase. ¿En serio? Claro, es 100% reciclaje, 100% aire externo, en cambio el aire de segunda clase es 60% aire recirculado y 40% aire de las turbinas. Entonces, ¿qué recibimos los que viajamos en la colita del avión? Tenemos el peor aire. ¿Qué nos llega? Igual es mejor, igual es mejor que el aire de Santiago que de Ciudadanos. Está muy inmunizado, o sea, nosotros los que vivimos en Santiago podemos viajar hasta dentro de la turbina, si fuera necesario. Doctor, queremos agradecerle muchísimo que haya compartido este tiempo y estos conocimientos con nosotros. Esperamos que le vaya muy bien, que le vaya muy bien en este día y que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Ya, pues, un gusto, un gusto de estar nuevamente con todos ustedes a lo largo del país. Tiene un gusto de nuevo estar con usted, que nos digne con su invitación y que nos vaya todo bien y a cuidarse con un 1, 2 y 3. No nos olvidemos. Exacto. O si no, tas, tas. Bueno, y el virus pega duro. Muy bien. Gracias al doctor. Igualmente, doctor.